Muy buenos días a todas y a todos los asistentes que esta mañana nos acompañan en el marco del 25 aniversario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral dictada por el maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del INE, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Agradeciendo a nosotros la presencia de nuestras consejeras y nuestros consejeros electorales. A los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos de este Instituto Estatal Electoral. A local ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. A los representantes de los partidos políticos. Personal del Instituto, obviamente. A los amigos de los medios. Y la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, diseñada por el Instituto Nacional Electoral como una política pública, ante el reconocimiento de un problema con múltiples aristas en los que fundamentalmente destaca la debilidad de la cultura democrática de las mexicanas y los mexicanos, que obstaculizan la consolidación de nuestra democracia. Estas aristas se identifican fundamentalmente por el desencanto con la democracia, la baja estima en las instituciones, que es un factor indispensable en todo sistema democrático, la erosión de la confianza con las instancias públicas y entre las personas, y el debilitamiento del tejido social. Ante ello, esta estrategia busca que la cultura democrática contribuya a no perder nuestras capacidades de indignación frente a las profundas debilidades e injusticias de nuestra sociedad mexicana, pero que fundamentalmente contribuya a robustecer el rol de la ciudadanía en el proceso del cambio político. Para lo cual, cedo la voz a nuestra consejera, Nora Hilda Udiales Sánchez, quien tendrá a cabo la moderación de esta conferencia magistral. Consejera, adelante. Muchas gracias. Vamos a presentar aquí al consejero Marco Antonio Baños Martínez, y para lo cual me voy a permitir leer una reseña de su currículum, porque es muy amplio, pero vamos a leer un resumen que tengo acá a la vista, y podremos decir que el maestro Marco Antonio Baños Martínez es originario de Pachuca, Hidalgo. Fue designado consejero electoral del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril de 2014. Posee la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad. Ambas, con la propiedad latinoamericana de Ciencias Sociales, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y Portuguitana. Es miembro, presentador del Instituto Nacional Electoral, donde se desempeñó en la Universidad Electoral el año 2008 a 2014, así como el director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Ocupación Electoral, y subdirector de Comisión Regional en la Dirección y la Ejecutiva de Organización Electoral. Colaboró con asesor en el Consejo de Información Pública del Instituto Federal, así como la Comisión de Educación y Ocupación de Acuerdos del H. Congreso de la Unión para la Reforma del Estadístico. En el ámbito privado, ha sido consultor especializado en materia electoral y en su trayectoria como servidor público, fue jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Organización y subdirector del Consejo de Recursos para la Gestión de la Producción en la Dirección Juan Pérez. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, ha dictado conferencias en foros académicos e institucionales, y ha impartido cursos y diplomados en diversas instituciones de educación superior. Asimismo, ha publicado colaboraciones especiales en el Diablo Reforma, en el Universado, Milenio, en el Economista, en el Sol de Hidalgo, así como en las revistas Zócalo, Mx, etcétera, Voz y Voto y A. Es autor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Públicas de la NAD, así como colaborador de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, editadas por Corrua, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y COCOEX. También es coautor del libro en el Instituto Federal Electoral, 20 años, Reforma Electoral 2007, sus efectos e indicaciones constitucionales, Transparencia Electoral de la Historia, 1988-2008, Avances y Retrocesos y el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Actualmente se desempeña como Consejo Electoral del INE, preside la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Comisión de Presupuestos, así como la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es, además, integrante de la Comisión de Servicio Producional Electoral, la cual presidió de junio de 2015 a septiembre de 2016. de la Comisión de Turculación, porque, tal vez, como podemos daros cuenta, ya está sentiendo una reseña de su favor, del Maestro Baños, y bueno, pues, enseguida vamos a escuchar la ponencia de Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que él viene de manera magistral, Bueno, primero, muchísimas gracias por la generosa presentación y la recepción. Quiero saludar, pues, a mi colegio, el Presidente de la Comisión Electoral de Corracha, de Aguas de Cueho, así como a las consejeras y consejeros del propio REN, como a los delegados aquí, Edgar Arias, del Instituto Nacional Electoral, y, por supuesto, a todos los presentes que me hacen un favor de estar aquí para que podamos charlar un poco sobre este tema de la educación cívica. Pero yo quisiera, si ustedes me dan permiso, que pudiéramos empezar con alguna reflexión de contenso, porque resulta que nosotros en México hemos decidido impulsar la democratización del sistema político mexicano y de hecho se nos dio de esa manera por la vía de las reformas electorales. Digamos que hace 26 años las condiciones del sistema político mexicano eran completamente distintas a las que vivimos el día de hoy. Y en medio han ocurrido muchas cuestiones. Por ejemplo, la primera reforma constitucional en este marco de reformas electorales sucesivas se publicó en el mes de abril del año de 1990, traía una redacción en el artículo 41 que se mantuvo vigente durante varios años y que le asignaba al Instituto Federal Electoral, que es el preámbulo del Instituto Nacional Electoral, una facultad para encargarse de manera integral y directa, así decía la Constitución, de la difusión de la educación cívica. ¿Cómo se entendió esta primera disposición constitucional? Pues se entendió como la necesidad de hacer una difusión de los valores de la democracia en medio de una reforma que apostaba por construir instituciones y procedimientos electorales que por un lado erradicaran el fraude electoral y por el otro simultáneamente construyeran confianza en la organización de las elecciones. Hasta el 88 habíamos tenido elecciones con muchos cuestionamientos y a partir de 1991 vino ese proceso de deconstrucción de la desconfianza en las elecciones y en positivo la construcción de confianza en las mismas. Así que el tema de la educación cívica se planteó sobre la base de ir difundiendo ciertos principios, ciertos valores que son inmanentes a la democracia y aparecieron un conjunto de carteles, por ejemplo, que decían qué significaba el diálogo, qué significaba la tolerancia, qué significaba convivir en los esquemas de la propia democracia. El IFE entendió que un primer punto tenía que ver con eso, pero también el Instituto Federal Electoral al revisar que la Constitución le decía que de manera integral y directa era responsable de la educación cívica, pues asumió una interpretación en el sentido de que no hay una sola institución del Estado mexicano que por sí sola pudiera hacerse cargo de la educación cívica y decidió ir avanzando con una serie de acercamientos y de convenios que se firmaron con la Secretaría de Educación Pública y con varias instancias, tanto de autoridades federales como estatales y municipales, para lograr una especie de convenios, por ejemplo, en el caso de la SEP, que permitieran que el IFE pudiera sugerir algunos contenidos a los libros de texto para que pudieran ser incorporados en la preparación de los estudiantes. Ese tema me pareció que fue un avance significativo. Debo decirles que por alguna razón esa parte se suspendió, pero es un hecho que dentro del marco de lo que es la nueva estrategia de cultura cívica, el INE actual ha planteado la posibilidad de que con la Secretaría de Educación Pública se pudieran retomar estas discusiones y que también se lleven al seno de las Secretarías de Educación Pública de los gobiernos de los estados y otras autoridades que tienen a su cargo temas educativos, pero también temas vinculados a la cultura. Aquella vez fue eficaz la gestión, se logró colocar algunos contenidos en los libros de texto que me parece que debemos de recuperar para que el tema de la cultura, hoy llamada cultura cívica, pueda ser una de las asignaturas que no dejen de tener contenidos en los libros de texto gratuito. Esa parte me parece que es de fundamental importancia. Pero esa primera parte que difundía valores en la época de 1991 hasta 1994 y que planteaba la necesidad de que la gente asumiera la responsabilidad del ejercicio del voto, pero que también entendiera que el voto es libre, que es secreto, que no puede haber coacción que haga que una persona vote en favor de un candidato o de un partido político, se tradujo en muchas acciones concretas. Primero, recuerdo con claridad en el proceso electoral de 1994, que fue el segundo que tuvo el Instituto Federal Electoral a su cargo, se tomó un acuerdo a finales de julio del año de 1994, unos 20 días previos a la jornada electoral, por el cual se establecieron medidas que decía otorgarían mayor certeza y confianza al desahogo de la jornada electoral de ese proceso. Entonces, se colocó en las mamparas que en ese momento se habían diseñado para la elección y que son prácticamente el mismo modelo que tenemos hoy día, la expresión el voto es libre y secreto. Esa leyenda que hoy es muy común en las mamparas de las elecciones federales y locales, tiene ese origen en ese proceso de 1994 y particularmente en ese acuerdo de finales de julio del propio año de 1994 que ordenó que se colocara eso como un mecanismo para difundirle al ciudadano que el voto es libre y que es secreto. Después de que se hizo una difusión de principios, de valores, pasamos a un segundo momento en el cual el instituto consideró que era necesario que se generaran cierto tipo de competencias para que los ciudadanos pudieran participar en democracia. Pero aquí entramos en un pequeño detalle que me parece importante y que además es parte de la composición demográfica, de la composición cultural que tiene el país. No todos los estados tienen las mismas características, no todas las entidades federativas tienen la misma idiosincrasia, ni tienen tampoco la misma regulación por ejemplo para las elecciones locales, ni las mismas costumbres, ni nada que las haga idénticas unas de otras, todo lo contrario. Creo que todos los estados de la república tienen sus particularidades, tienen sus propias condiciones y el hecho de generar competencias para la participación en democracia es un tema que resulta muy complicado sobre todo cuando tenemos entidades federativas, pienso concretamente en la complejidad que significa el propio estado de Oaxaca, pero también está Chiapas, están algunas zonas del estado de Hidalgo y Guerrero, por ejemplo, donde los usos y las costumbres nos llevan a situaciones donde los pueblos originarios tienen esquemas de organización interna y donde la propia evolución, por ejemplo, de esos usos sistemas de usos y costumbres que ahora se han expresado en lo que se conoce ahora como el derecho indígena y donde además la jurisprudencia ha establecido que el derecho indígena está al mismo nivel del demás derecho escrito que permite la renovación, por ejemplo, en materia electoral de los poderes públicos que se deben a las elecciones, pues es un hecho que generar competencias para participar en democracia requiere de estrategias focalizadas, no pueden ser estrategias únicas a nivel nacional sino que se tienen que hacer específicas por cada entidad federativa y siempre hemos hablado desde entonces que era necesario construir ciudadanía, que es necesario que las personas que habitan una determinada comunidad entiendan y se vuelvan parte de una comunidad que necesita que ellos jueguen un rol específico en la democracia y también el tema central ha sido siempre que el ejercicio de la democracia no se agota en el esquema del ejercicio del voto que una persona va a la urna decide ejercer su voto por un candidato a un partido y ahí se acabó el tema de la participación democrática de esas personas. Siempre hemos planteado a partir particularmente del año de 94 en adelante que se trataba también de generar esquemas donde los ciudadanos puedan asimilar que su participación en democracia es mucho más amplia que el simple ejercicio del voto y que uno de los esquemas de control más eficaces al ejercicio del poder está justamente en las actividades que los ciudadanos después de las elecciones pueden ejercer sobre los representantes populares llámense diputados locales o federales senadores de la república o en el caso de la ciudad de México los asambleístas pero también son un esquema al ejercicio del control que los gobernantes ejercen en los ayuntamientos en las gubernaturas o en la propia presidencia de la república aquí de manera paralela junto a este proceso de construcción ciudadana se van desahogando una serie de instituciones que paulatinamente han ido decantando lo que ahora es el sistema de acceso a la información pública que ustedes recordarán en 1996 hay un litigio muy interesante donde la organización Nueva Alianza le gana un juicio a la presidencia de la república para que se transparente la famosa partida secreta de la propia presidencia de la república y se sepa cuál es el monto que se tiene asignado pero particularmente cómo se ejercen esos recursos y de esos mismos años son las famosas contralorías sociales que también ejercían un esquema de control al ejercicio del gasto público los ciudadanos paulatinamente han ido creciendo en el conocimiento y en los esquemas de participación a esos mecanismos de control sobre el ejercicio del poder y particularmente sobre el uso de los recursos públicos ya para los años de principios de los años 2000 particularmente en el 2002 tiene una una oleada que empieza justamente en Oaxaca con el famoso grupo Oaxaca y que terminó con la emisión de la ley de acceso a la información pública gubernamental un grupo de académicos que se juntó para que eventualmente se pudiera redactar la primera legislación en materia de acceso a la información pública de carácter gubernamental aunque también es de reconocerse que no fue esa la primera ley en materia de transparencia que se emitió en el país fue la de Sinaloa y luego la de el estado de Jalisco o a la inversa Jalisco y Sinaloa la primera y segunda la tercera de Michoacán y entre las últimas cuatro por cierto está la del estado de Oaxaca hacia el 2007 que fue la primera promulgación de la legislación de acceso a la información pública pero si ustedes se dan cuenta mientras avanzamos por un lado en la conformación de una democracia político-electoral que vaya construyendo instituciones y procedimientos que hagan creíbles las elecciones por otro lado se van generando otros esquemas complementarios de la vía democrática del país como este que tiene que ver con el acceso a la información pública de carácter gubernamental y particularmente con la posibilidad de que a partir de esas legislaciones se establezcan mecanismos de control al ejercicio del gasto público la legislación de transparencia en mi opinión ha venido a abrir una enorme beta para que el ciudadano paulatinamente tenga más información respecto a cómo se ejerce el dinero particularmente público y en materia de educación cívica se avanzó de un esquema de difusión de valores a un esquema de generación de competencias para la participación democrática pero también se fue avanzando en ciertos tramos de la evolución del instituto federal electoral hacia esquemas focalizados de difusión de la cultura cívica ahora recientemente en un contexto que es muy complicado se ha venido construyendo lo que es la nueva estrategia de la cultura cívica que tiene un preámbulo que podríamos resumir en un par de reflexiones primero yo estoy convencido que por la vía de la democracia política si hemos logrado construir esquemas de elecciones creíbles de los cuales emergen gobernantes y representantes populares de lo que no estoy absolutamente seguro es que de esos procedimientos de democracia político-electoral que son insisto creíbles a partir de los procedimientos que se han diseñado no estoy muy seguro que tengamos los mejores esquemas de representación política ni tampoco que emerjan de esas elecciones los mejores gobiernos y miren que no me estoy refiriendo a un concepto bondadoso de lo que es el gobierno sino me estoy refiriendo a las nociones que por ejemplo la ONU ha construido respecto de los buenos gobiernos y un buen gobierno se refiere esencialmente a un aparato gubernamental que pueda ofrecer situaciones adecuadas para atender la demanda social que existan esquemas iguales de oportunidades de ingreso a la educación que existan esquemas iguales de acceso a la seguridad pública a las oportunidades de tipo laboral o a la salud pública la ONU mide particularmente los buenos gobiernos a partir de los estándares que arrojan estos aspectos y que se traducen a indicadores para saber cuánta población tiene acceso a la educación pública recientemente la OCDE publicó por ejemplo un estudio en el cual decía que en el caso concreto de México sólo el 46% de los mexicanos que llegan al momento en que deben ingresar a la universidad del 100% de jóvenes que se colocan con la preparatoria concluida sólo el 46% logra realmente colocarse en las universidades y evidentemente el porcentaje de los que terminan es menor esa parte me parece que está ahí en medio de esta circunstancia y también valería la pena preguntarse por qué si cuando empezamos con esta modalidad de elecciones que ha tenido como propósito central convencer al ciudadano demostrarle al ciudadano que su voto se cuenta en favor del candidato o del partido por el cual ejerce su derecho de voto el día de las elecciones por qué si en un principio hablo de la elección de 1991 los porcentajes de votación eran muy altos en una elección intermedia como la de 1991 el porcentaje fue arriba del 66% el porcentaje de participación política ciudadana el porcentaje histórico de participación política ciudadana en una elección federal está en la elección del 94 que se alcanzó un 77.16 pero a partir de la elección de 1994 que fue una presidencial ciertamente tanto en elecciones presidenciales como en elecciones intermedias los porcentajes de participación ciudadana han venido decreciendo y así en las elecciones del 97 que fueron también intermedias nos fuimos a un porcentaje del 56% aproximadamente después tuvimos elecciones presidenciales las de la famosa transición donde se logró alrededor del 63% la siguiente elección presidencial tuvo un 60% y esta última también rebasó ligeramente el 66 perdón el 63% pero en elecciones intermedias tenemos que las del 2003 apenas lograron un 41.8% y que ha sido muy complicado en elecciones intermedias ir logrando incrementos en la participación política de los ciudadanos entonces la pregunta es por qué si hay elecciones que permiten integraciones legítimas legales de los gobiernos y de los órganos de la representación política por qué la participación política de los ciudadanos disminuye de manera sensible por qué la gente no se interesa en los asuntos de la vida pública sobre todo en uno de los temas más importantes que es justo eso la elección de los gobernantes y de los representantes populares desde la teoría de la política pública pues una primera respuesta al abstencionismo está en el hecho de que pareciera que las ofertas de política pública y las ofertas legislativas que los partidos presentan en las contiendas electorales no son digamos lo más atractivas posibles a los ciudadanos y un conjunto de encuestas que se han hecho a nivel nacional el INE particularmente a través del famoso informe país o la organización del latinobarómetro con otras mediciones que abarcan varios países de América Latina o otras encuestas que se hacen por ejemplo a través de la Secretaría de Gobernación han establecido y también la propia consulta infantil y juvenil que organiza el Instituto Nacional Electoral han hablado de una especie como ciertamente como decía nuestro compañero hace unos minutos de desencanto de los ciudadanos en la democracia si vemos porcentajes de confianza o de creibilidad que los ciudadanos tienen respecto del gobierno o de los partidos políticos podemos encontrar que hasta 9 o de cada 100 hasta 94 personas no tienen la confianza y credibilidad sobre las estructuras de gobierno y sobre los partidos políticos lo cual por supuesto que llama la atención en el sector de los niños que fueron a la consulta infantil y juvenil de la última edición pues hay un porcentaje similar donde los niños de 13 años en adelante también manifiestan que no tienen credibilidad en los gobernantes o en los propios partidos políticos pero también nos ocurre respecto de lo que está pasando por ejemplo en las redes interpersonales donde los ciudadanos las personas manifiestan que no tienen mayoritariamente confianza en el prójimo en la persona que los rodea también vemos como se conservan ciertos núcleos donde la familia por ejemplo es el lugar donde los niños o los adolescentes se sienten mejor tratados y donde sienten que hay mayor confianza pero también manifiestan hombres y mujeres niños o menores de edad que es en la escuela donde pueden tener ciertos esquemas de discriminación e incluso de violencia o es en los espacios escolares también donde particularmente los niños varones se sienten más presionados para que se incorporen a algún esquema de delincuencia organizada ese es el contexto en el que hoy día nosotros estamos viviendo en el país donde ahora se ha recrudecido una serie de situaciones por la vía de los problemas financieros por los que atraviesa el país creo que el famoso gasolinazo de inicio de este año pues ha dejado aún más mermada la posibilidad de que los ciudadanos tengan una confianza plena en la eficacia de los programas de gobierno y por consecuencia los ciudadanos se vuelven cuestionadores se vuelven desconfiados frente a las estructuras de gobierno y frente a todo tipo de instituciones públicas porque no es un tema privativo del gobierno o de los partidos políticos creo que también habría que decir que en una noción mínima de lo que es la confianza en mi opinión la confianza es como la expectativa que el ciudadano tiene respecto a lo que debe hacer una institución de carácter público un ciudadano tiene la expectativa de que el INE y los órganos electorales de los estados hagan bien las elecciones que cumplan de acuerdo con la ley la organización de las elecciones y que estas resulten elecciones adecuadas creíbles legítimas para poder integrar en este caso de Oaxaca pues el congreso local los ayuntamientos pero también una elección adecuada del titular del ejecutivo y lo mismo en el ámbito federal y en el ámbito de cada una de las entidades federativas la confianza finalmente es eso la expectativa que se tiene de que se hagan bien las cosas por parte de una determinada institución de carácter público y creo que todas las instituciones estamos en una merma de credibilidad y de confianza frente a la ciudadanía también creo que es un detalle importante mencionar que ciertas instituciones públicas no pueden medir la confianza en situaciones o en momentos de crisis y por ejemplo ahorita vamos y le preguntamos después del gasolinazo a la gente que tanto cree en el gobierno federal pues evidentemente es un momento de una coyuntura en el cual según los especialistas por ejemplo un día Roy Campos me comentaba eso me decía tú pregúntale en un momento de crisis a los ciudadanos si creen en el gobierno tema gasolinazo y te van a decir que no los niveles de credibilidad en el gobierno decaen de manera sensible o por ejemplo en el anterior instituto federal electoral preguntar en el momento de la resolución de los topes de campaña de la elección del 12 o después de la resolución del tema del Monex si hay una credibilidad sobre el instituto federal electoral y un porcentaje porque en ese momento oscilaba hacia el 54% se cayó 20 puntos en la percepción ciudadana es decir la confianza también está asociada o los niveles de confianza también están asociados a el momento en el cual se hace la pregunta la consulta al ciudadano respecto a si cree o no en una determinada institución a nivel internacional también el tema de las elecciones es un tema que se ha venido construyendo sobre la base de ciertos estándares hay una encuesta internacional que mide qué tanto creen a nivel internacional los ciudadanos en las elecciones y qué tanto creen en la democracia y se califica del 1 al 5 nosotros nos hemos colocado en esa tasa en el 3% es decir arribita de la media de esa calificación pero no logramos la media internacional la media internacional es de 3.3 de cualquier manera 3.3 refleja que a nivel mundial hay una crisis de credibilidad sobre los temas de la democracia y sobre la confianza que particularmente los ciudadanos tienen y está asociado a muchas cuestiones también que están vinculadas a factores de carácter económico pero también a factores de ampliación de derechos humanos nosotros tuvimos recientemente en el 2011 la incorporación del principio pro persona y la conversión del tema de las garantías individuales al tema de los derechos humanos en el artículo 1 constitucional cuando se modifica el artículo 1 en el 2011 recuerden ustedes que el principio pro persona le obliga a todas las autoridades de carácter administrativo o judicial que cuando existen dos normas en juego que tienen que ver con alguna situación vinculada a una persona esa autoridad judicial o administrativa tiene que interpretar con base en la norma que mejor beneficia a la persona para nosotros eso es relativamente nuevo pero si por ejemplo ustedes revisaran ya no les digo un país grande un país como Puerto Rico que recientemente tuvo elecciones en octubre con la elección presidencial de los Estados Unidos donde Puerto Rico no es es un país es un país o un estado asociado a la Unión Americana aunque ellos no votan por presidente sino que eligen a un gobernador de este lugar pero ahí por ejemplo el ejercicio del voto tiene todas las modalidades habidas y por haber para que la gente vote si en Puerto Rico una persona no vote es porque de plano no quiere votar pero se puede votar por ejemplo en los hospitales ahí las autoridades electorales llevan las urnas hasta el hospital se hace un censo de las personas que están inscritas en la lista nominal y entonces se le lleva la urna a la persona que dice libremente que quiere votar estando ellos a eso le llaman el voto encamado eso de encamado aquí significaría otra cosa pero allá es para las personas que están recluidas en un hospital y que no pueden ejercer su voto en la urna que les toca porque no pueden salir ahora hay también algunos esquemas de control a eso por ejemplo ahí la persona tiene que tener un diagnóstico médico en el cual se dice que no va a salir del hospital al menos hasta el día de la jornada electoral para que no vaya a haber algún problema de duplicidad de votos en Puerto Rico también los presos votan independientemente de la situación jurídica que tengan si están sujetos a procedimiento pero privados de la libertad o ya tienen sentencia condenatoria privativa de la libertad en cualquiera de los dos supuestos votan no importa la condición aquí el 38 constitucional fracción segunda es muy claro si se está sujeto a un procedimiento judicial pero ya se tiene privación de la libertad ya no les digo de los que ya están condenados pues simplemente no se puede votar eso está expresamente en la constitución y hoy día sería atentatorio de tratados internacionales el 38 fracción segunda de la constitución general de la república pero allá todos los presos ejercen su derecho de voto las personas por ejemplo que son mayores de edad y que no pueden salir de su casa tienen posibilidades de votar por teléfono no es un teléfono normal les llevan un teléfono que es como una especie de urnita llaman los atienden en determinado lugar teclean la clave de elector y ejercen el derecho de voto entonces ahí hay una ampliación importante de los derechos político-electorales que nosotros todavía aquí no tenemos nosotros aquí por ejemplo ni siquiera nos hemos atrevido a darle un paso al frente al voto electrónico aquí el tema del voto electrónico solamente es una especie de deshidratum es algo aspiracional aquí las autoridades electorales declaramos que estamos a favor del voto electrónico y los partidos políticos dicen también que están por el voto electrónico pero cuando se trata ya de concretarlo de adeveras entonces el problema no es técnico y no es logístico el problema es de tipo estrictamente político no se ha querido hacer la la regulación y ahora que se dio un paso al frente en la última elección perdón la última reforma electoral con el voto electrónico tiene en México dos situaciones que son muy complicadas porque por un lado se ha establecido la posibilidad del voto electrónico para los migrantes aunque es un voto que tiene ciertas condicionantes porque se dice que el Instituto Nacional Electoral tiene que desarrollar un sistema para el desarrollo del voto por internet para los migrantes la modalidad más digamos más segura respecto de su condición de indocumentados más en el momento actual que se vive en Estados Unidos sería el voto por internet esa sería la modalidad más segura para una persona que es migrante y que no tiene documentos en los Estados Unidos y además se podría votar prácticamente desde un lugar donde se tenga internet pero dice la ley se desarrolla el sistema y ya que tengas el sistema viene aquí en mi opinión una cosa que es realmente absurda vas a contratar a dos empresas de carácter internacional para que te dictaminen si ese sistema funciona o no funciona y entonces llegamos a enero del 2017 vamos avanzando en el tema y resulta que la certificación por las empresas cuesta 40 millones por cada una de ellas entonces en medio de una crisis económica tan fuerte como esa como que meterle 80 millones de pesos a la certificación exigida por la ley no pareciera una buena idea ese es un primer componente si bien amplía la posibilidad y lo deja potestativo al Instituto Nacional Electoral y eso podría significar un avance si se logran actualizar las condiciones por el otro lado es regresivo porque ejercicios de voto electrónico en México como fue el Distrito Federal por aquí veo a mi amigo don Ángel o como fue en el caso concreto de Jalisco que es en mi opinión la entidad que más avanzada estaba en el voto electrónico pues no se puede porque ahora la organización de las casillas es centralizada es nacional y el INE es el responsable de la instalación de todas las casillas pero no tiene base legal para promover el voto electrónico y ahí es un poquito regresivo una buena parte en mi opinión de las discusiones sobre el tema de la credibilidad en las autoridades electorales y sobre las instituciones públicas está asociado al costo de las propias elecciones y son elementos que por un lado el gasolinazo en la materia por señalar el caso más relevante ahora pero también la discusión sobre el costo de las elecciones en México asociada a otra discusión que se ha puesto también muy de moda que tiene que ver con el tema del financiamiento público de los partidos ustedes recuerden que los partidos políticos tienen en el financiamiento público la fuente primordial de ingreso para su funcionamiento la mayor cantidad de los recursos que los partidos políticos tienen provienen del financiamiento público y aquí ha surgido una iniciativa que ha planteado un joven diputado que viene de carácter independiente que se apellida Kumamoto en Jalisco y que ha dicho que no que hay que asignar el financiamiento público por la vía de los votos efectivos que los partidos políticos obtengan en las contiendas y entonces cuando esta iniciativa salió todo mundo enloqueció y colocó la discusión pública sobre el tema en dos grandes vertientes hay opinadores yo estoy en esa lógica que creemos que si hay posibilidades de disminuir el financiamiento público de los partidos y hay otros que salieron a decir que disminuir el financiamiento público de los partidos es atentatorio de la democracia yo como dice en mi pueblo pago por ver que eso sea atentatorio de la democracia porque podríamos nada más analizar una cuestión primero el financiamiento público se calcula con base en el número de ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral y de entrada no todos esos están en la lista nominal siempre hay una diferencia ¿por qué? porque en el padrón electoral están todos los que hacen el trámite de inscripción al padrón y en la lista solo los que reciben la credencial y siempre hay una pequeña diferencia ciertamente hemos depurado mucho ya hemos acercado el número de los inscritos en la lista nominal a los que están en el padrón electoral pero es un hecho que no todos los que están en el padrón están en la lista nominal quizá lo más justo sería tomar esa primera base que sería la lista nominal y darle un peso ponderado mayor a los votos efectivos ya está de alguna manera porque el 70% del monto del financiamiento se da contra el número de los votos que se alcanzan en la última elección de diputados hablo siempre de las elecciones federales pero me da la impresión que ahí tendríamos que hacer un mayor énfasis en cómo ponderar el voto el monto del financiamiento asociado al voto efectivo pero hay una premisa que me parece absolutamente falsa porque quienes dicen que es atentatorio de la democracia sostienen que quitarle dinero público a los partidos políticos es acercarlo al crimen organizado y a los financiamientos ilegales yo digo que no es una relación aritmética o sea un partido en su sano juicio al tener menos financiamiento se iría directo hacia los mecanismos del financiamiento ilícito ilegal pues yo creo que eso no necesariamente es así pero además ya no para no meterme mucho en el tema porque no es el tema de hoy diría una cuestión el financiamiento público está destinado hoy día en varios de los partidos políticos esencialmente a pagar multas no al sostenimiento de los partidos vean ustedes los últimos esquemas de fiscalización que los partidos políticos han tenido el 80% de las multas impuestas a los partidos en las elecciones del 2016 provienen de que los partidos no metieron la información al sistema de contabilidad en línea no lo hicieron en tiempo así que el 80% asignado de esas multas vienen justamente de que no cumplen con las obligaciones legales o por ejemplo en el caso del partido verde que tuvo toda esta complicación con los informes que presentaron de manera secuenciada para tener una sobreexposición mediática y que tienen ahora multas firmes por más de 300 millones el 50% del financiamiento del partido verde se va al pago de esas multas entonces tampoco es tan cierto que la totalidad del financiamiento público va directamente al sostenimiento de los partidos políticos y yo creo que si los partidos se apegaran más al cumplimiento de esas responsabilidades legales me da la impresión de que habría menos multas y tendrían una cantidad mayor de recursos que podría ir hacia sus actividades ordinarias y de campaña y es un hecho entonces que también los ciudadanos cuando observan estas discusiones pues encuentran elementos para una discusión y para un cuestionamiento respecto de los propios partidos políticos añado un último detalle que me parece que también está aquí en los esquemas de la discusión actual que es lo que tiene que ver entre la ponderación de que resulta más benéfico para una ciudadanía para una sociedad democrática si candidaturas de carácter independiente o si candidaturas partidarias a mi me da la impresión de que no son excluyentes de que habría un cierto error en la valoración si alguien coloca por encima de las partidarias a las independientes o al revés me parece que en un esquema democrático tener el monopolio de las candidaturas en los partidos políticos ya no es un signo de la democracia moderna todavía hasta el caso de Castañeda Agur cuando se hizo la solicitud por parte de él para ser candidato en las elecciones del 2006 si no me estoy equivocando ahí hasta la última instancia que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció una resolución en la cual indicó con toda claridad que si bien en México había un sistema de postulación de candidatos asociado únicamente a los partidos políticos eso no quería decir que el sistema fuera antidemocrático que era democrático pero también dijo la Comisión Interamericana que es más democrático un sistema en el cual están abiertas las dos posibilidades es decir las candidaturas partidarias y las candidaturas de carácter independiente todavía en las elecciones del 2012 tuvimos más de 82 solicitudes de candidatos independientes 56 de ellos querían ser candidatos independientes a la presidencia de la república y todavía se tuvieron que rechazar porque no estaba abierta la modelidad de las candidaturas independientes y ustedes recuerden que en el juego de la política la reacción inmediata de los legisladores fue incorporar en agosto del 2012 pasadita las elecciones del 2012 una reforma constitucional que reconoció también las candidaturas independientes se implementaron por primera vez en Zacatecas y en Quintana Roo en las elecciones de finales del 12 y principios del 13 y fue en Zacatecas donde ganó el primer candidato independiente una presidencia municipal pero aquí entramos en el primer problema de las candidaturas independientes que en mi opinión tiene que ver con la separación clara y precisa de quienes van por la vía independiente de los partidos políticos si ustedes se dan cuenta no todas pero una buena parte de las candidaturas independientes son candidaturas independientes que son colocadas en las urnas por personas que se han separado de los partidos porque no encontraron espacios para ser postulados a los cargos de elección popular señaladamente el caso del gobernador actual de Nuevo León que militaban en el partido revolucionario institucional o del candidato independiente de San Blas que es presidente municipal que ha sido muy cuestionada su figura en el ejercicio de la presidencia municipal pero que ya había sido presidente municipal por un partido político entonces yo creo que ese tipo de cuestiones están ahí en medio de la discusión los partidos por un lado viven un esquema de cierta crisis en la representación que obligará a replantear la forma en que los partidos se correlacionan con los ciudadanos pero también me parece que las candidaturas independientes deberían de ser replanteadas en cuanto a que deben ser auténticamente ciudadanas es decir menos partidarias y más ciudadanas yo no estoy tan seguro que incrementar el periodo de años en el cual o el número de años en el cual los políticos se separen de los partidos para ser candidatos independientes sea una restricción al ejercicio de un derecho de carácter político yo no coincido con esa interpretación al contrario me parece que un año es prácticamente nada es un ejercicio medido donde un político que vea que no puede ser postulado a un cargo de elección popular por el partido en el que viene militando simplemente va midiendo se separa y puede lanzar la candidatura independiente no digo que sea indebido pero a mí en lo personal me parecería como analista de estas cosas que sería mejor un periodo más largo que haga una separación mucho más nítida del candidato independiente del partido en el cual en su momento militó no se trata de penas excesivas en las cuales nunca pueden ser candidatos independientes sino de un periodo mucho más razonable como también creo que es más razonable encontrar modalidades de acceso al financiamiento de los partidos privado o público que los acerque un poco mayor al principio de equidad porque hoy recuerden que todos los candidatos independientes entran a una pequeña bolsa todos se consideran como que si fueran un solo partido y solo entran a la parte del 30% de distribución igualitaria entre los partidos y eso les da una cantidad muy menor dependiendo del número de candidatos independientes y lo mismo pasa en los tiempos de la radio y la televisión pero hay un detalle que es que es importante hay un precedente con el que si coincido con el tribunal electoral que se fijó justo en la elección de Nuevo León donde el bronco dijo a ver momento me tocan me parece que eran menos de un millón de pesos del financiamiento público que le tocaba como candidato independiente y dijo nada más que el tope de campaña es de 49 millones entonces yo de donde le hago para competir como le hago para poder competir y ahí el tribunal dijo que se podría ir por encima del principio constitucional que establece que el financiamiento público debe ser superior al privado y se permitió que hubiera la digamos posibilidad de que el financiamiento privado pudiera equiparar con el público las posibilidades de competir por parte de un candidato de carácter independiente ese es todo un tema que todavía está en proceso de discusión pero ahí está digamos las cosas que se le acercan algunas de las cosas que se le acercan a los ciudadanos los ciudadanos han dicho que no creen en la democracia hay incluso un porcentaje arriba del 20% de personas que creen que un sistema democrático no es lo más correcto y que apostarían por un sistema distinto al de la democracia lo cual pues no es compartido por la mayoría de las personas que fueron consultadas en las 11 mil encuestas del informe país pero que de cualquier manera son una expresión de lo que podría ser el desencanto que se tiene en las instituciones públicas que es lo que estamos planteando desde la actual estrategia nacional de cultura cívica estamos planteando replanteando cómo acercarnos al ciudadano y creo que el primer punto es insistir en una cuestión el ejercicio de la democracia no se agota en el ejercicio del voto no es un tema nuevo pero si es un tema que exige que el ciudadano lo asuma como una realidad y que sobre la base de que se ha ejercido el derecho de voto se pueda tener conciencia clara de que se le pueden pedir cuentas a los gobernantes y a los representantes populares y este es un tema que va a generar una enorme discusión pública porque la estrategia de educación cívica tiene un gran eje rector que se llama eje del diálogo y esa parte del diálogo es una especie como de confrontación de los gobernantes y los representantes populares frente a los ciudadanos quiero ver cómo le va a hacer un presidente municipal para sentarse en frente de los ciudadanos y explicarle por qué ha decidido que se debe pavimentar una determinada calle y no construir dos salones para una escuela primaria por qué se hace un puente y por qué no una obra de agua potable para cierta comunidad entonces ese tipo de cuestiones me parece que se deben tener presentes y son las que deben ser promovidas claro que tenemos un conjunto de situaciones que son digamos complicadas para la implementación de este tipo de cuestiones porque por un lado nos vamos a seguir enfrentando les voy a narrar una anécdota que es muy chusca pero que indica un poco lo que puede pasar en estas cosas hace algunos años particularmente en el 2005 cuando tenía poco menos de un año de haberse aprobado la ley de transparencia del Distrito Federal porque recuerden que se aprueba la ley general pero luego los estados desde el 2002 y hasta el 2007 van emitiendo sus legislaciones en el Distrito Federal la ley es del 2004 la primera ley y entonces había que explicarle a los funcionarios del gobierno de la ciudad esa legislación y por hacerles el destino me invitaron a dar una plática en la delegación Iztacalco a todo el cuerpo directivo de la delegación ah bueno ya dije el nombre pues ya no quería yo echar de cabeza a los funcionarios pero bueno vamos a la conversación y uno de los funcionarios de alto nivel de la delegación después de que me escuchó me dijo a ver este abogado le puedo hacer una pregunta le dije sí claro que sí y si usted cree que nosotros vamos a entregarle la información a nuestros adversarios políticos para que nos ganen las elecciones ese cuestionamiento este estuvo en el arranque del acceso a la información pública y puede votar hoy día en muchos de los esquemas que plantea la estrategia nacional de educación cívica uno de los temas centrales de los diagnósticos que se han hecho sobre el país indica que la gente no se acerca a denunciar la comisión de un delito o que ha sido objeto de un víctima de un delito por una de dos o porque los trámites son demasiado abigarrados demasiado engorrosos demasiado tortuosos o porque simplemente no se hace nada entonces imagínense autoridades de las procuradurías de justicia de los estados o de la general de la república explicándole a los ciudadanos por qué no se le da seguimiento por qué no se les informa de cómo se ha hecho o qué trámite se ha hecho frente a una determinada denuncia presentada ante la comisión de un delito claro que en medio también las autoridades pueden decir con justa razón pues hay una cantidad impresionante de quejas frívolas que no llevan a ningún lado pero de cualquier manera la encírica está planteando la colocación de los ciudadanos frente a sus autoridades frente a sus representantes populares un diputado me parece que más allá de los informes que presentan y esto me hago cargo de mi opinión personal pero me parece que más allá de los informes que sí presentan esa parte se ha abierto bien pero los diputados por ejemplo tendrían que sentarse a explicar por ejemplo lo que fue muy cuestionado ahora que fue el bono de fin de año que varios de los legisladores optaron por regresarlo pero planteados frente a los ciudadanos es decir por qué existen este tipo de situaciones puede tener un asidero legal puede no tenerlo y obviamente hay que explicarlo de manera pública o por qué se hizo la aprobación de determinada ley y por qué no la de otra determinada legislación creo que esas cuestiones están ahí está ahora todo el moderno sistema que llevó a la modificación de siete aparatos legislativos que es el sistema nacional de anticorrupción y que se tiene que echar a andar para hacer una serie de cuestiones vinculadas a clarificar con mucha amplitud pues qué ha pasado por ejemplo con el tema del desvío de los recursos en la Villa Olímpica de Veracruz cuando se hizo la asignación de partidas federales que no se aclararon con suficiencia y que están en una mega auditoría de la Secretaría de la Función Pública o aclarar todas las situaciones que se han venido ventilando en los medios de comunicación concretamente con el ex gobierno de esa entidad federativa o situaciones vinculadas a partidas como las que ahora se llaman a fondos pues que no son recuperables que hay obra pública que va hacia esas cuestiones y que no necesariamente tiene un esquema de control específico para saber en qué se gastó ese tipo de recursos la encivica está planteando eso mucho diálogo entre los ciudadanos y las autoridades en ese mismo esquema se tienen que colocar las autoridades electorales yo no creo que el INE o los órganos electorales de los estados estemos ajenos a eso si un día organizamos un diálogo ciudadano pues tendremos que entender que vamos a ser cuestionados de por qué los topes de campaña del 2012 se resolvieron de esa manera o por qué el Mónex de esa manera y ampliar la información correspondiente con relación a esos temas o por qué un tribunal tendría que explicar con detalle cuestiones como lo que ocurrió en las últimas elecciones del 2016 donde el municipio de Omitlán que es un municipio enclavado en la Sierra Hidalguense que tiene una población que permite la instalación de 14 casillas fue anulado porque el tribunal determinó uso indebido de símbolos religiosos ¿qué fue lo que pasó? pasó que el candidato de uno de los partidos políticos el que ganó al final iba en una cabalgata y a un lado de él iba una persona que llevaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe ese estandarte de la Virgen de Guadalupe fue entendido por el tribunal como un uso indebido de símbolos religiosos santo y bueno porque está en la ley pero de ahí a que se reflexione que es determinante para el resultado de la elección pues es el tema que habría que ver en mi opinión respecto de esa sentencia porque si bien son inatacables por la vía jurídica no quiere decir que las sentencias no puedan ser discutidas o no puedan ser sometidas a un análisis crítico de académicos y ciudadanos frente a esa decisión de haber anulado a Umitlán por el uso indebido de símbolos religiosos está la decisión del tribunal en el caso Aguas Calientes cuando dice ¿hay violación del principio de laicidad? Sí ¿por qué? porque la iglesia se metió a las elecciones ¿hay violación o no de la prohibición expresa que tiene el clero para no llamar al voto en favor o en contra de un candidato partido? y la sentencia dice que sí ah pero dice habiéndose acreditado esto no es dable la anulación que lo resuelva la secretaria de gobernación no pues nunca lo va a resolver porque el ámbito de aplicación de la ley de asociaciones religiosas tiene que ver con otras cuestiones y las electorales son temas o del INE o del tribunal electoral del poder judicial de la federación esos tipos de cuestiones generan ciertas confusiones en el ambiente social y obviamente los ciudadanos también estarían en la lógica de pedirle cuentas a las autoridades correspondientes por eso la encívica también plantea un eje que tiene que ver con la rendición de cuentas y con la transparencia por la transparencia se han entendido muchas cosas se ha dicho que la transparencia es una especie de panóptico es decir un lugar desde el cual se puede ver todo cómo actúa la autoridad y a partir de que empezaron a emitirse las leyes de transparencia y se puso de moda la discusión del panóptico pues algunas instituciones como el Instituto Electoral del Estado de México decidieron que la construcción de sus instalaciones tenía que ser con puros cristales y entonces para que todo mundo vea lo que hacen ahí los consejeros electorales y los directores no, yo no creo que se trate necesariamente de eso se trata de que debe de haber absoluta claridad en la toma de las decisiones me decía hace poco uno de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales que ahora hay una variación a un tema que antes estaba reservado antes en las leyes de transparencia se había declarado como reservada la discusión para la toma de las decisiones los cuerpos colegiados por ejemplo vamos a poner los siete consejeros del órgano electoral de Oaxaca se reúnen en una mesa que se celebra los miércoles o los jueves para acordar cómo atender ciertos temas que son de su competencia ah pues eso era un proceso deliberativo para toma de decisiones así estaba regulado y se decía eso es reservado hasta que se tome la decisión y la información se pueda hacer pública ahora hay una variación porque lo que están recomendando aunque no está expresamente señalado así en la ley los comisionados y los expertos en materia de transparencia es que esas reuniones de trabajo deben estar acompañadas de una especie de minuta susceptible de ser conocida por los ciudadanos eso es en rigor la posibilidad de poder revisar y obviamente el tema de la rendición de cuentas y los controles ciudadanos frente al ejercicio del gasto no tienen que ver también como por ejemplo hay un caso de un ciudadano del distrito federal que le ha presentado no me da mucho caso pero van más de 5 mil solicitudes de acceso a la información pública al instituto de transparencia del DF no respecto de una delegación no respecto de los segundos pisos sino de la forma en que administran los recursos el instituto de transparencia del distrito federal y entonces dice no pero es que en la partida presupuestal me dijiste que ibas a hacer esto pero ya chequeé las cuentas y no me queda es como una especie esa persona en lo particular se ha convertido en una especie de contralor externo ciudadano de ese órgano de transparencia yo creo que ahí más bien estamos como en la lógica de ver si efectivamente cuando la presidencia municipal dijo que había una partida presupuestal para construir dos kilómetros de carretera pues se hizo o no se hizo si se comprometió y había recursos para ello construir agua una obra de agua potable o electrificación se hizo o no se hizo claro que también hay que entender un detalle y por eso justamente el asunto de la rendición de cuentas es un eje importante en materia de la educación cívica de la cultura cívica que ahora promovemos porque vean ustedes lo que pasó recientemente en Baja California Sur cuando vino el huracán y que destrozó una parte importante de los cabos y algunas partes de La Paz y otros municipios de esa entidad federativa el gobierno del estado tuvo que recanalizar partidas presupuestales a la reconstrucción de esas de esas zonas que son fuente de ingreso de la entidad si la zona turística del estado de Baja California Sur no funciona pues entonces hay problemas serios en el estado porque una de las vías más importantes quizá la más importante de ingresos que tiene esa entidad federativa está justamente en la parte turística pero eso obliga a replantear el rumbo de las partidas presupuestales de la entidad federativa pero justamente la rendición de cuentas dice pues dime cómo le estás haciendo con el ejercicio de ese gasto la parte también de otro de los temas que la encívica ha planteado como eje central está con el estado de derecho y está también con el tema de los derechos humanos y me parece que los derechos humanos se han convertido hoy día en un tema que es transversal a todo el trabajo que realizan las instituciones de carácter público hay derechos humanos en los órganos de transparencia porque el derecho a la información es un derecho humano hay derechos humanos que deben ser atendidos por los órganos electorales porque el derecho de asociación el derecho de ejercicio del voto son derechos políticos típicamente de carácter humano y porque así en todos los casos hay esquemas que pueden ser atendidos por las instituciones así que en Cívica también plantea una posibilidad de que la política de derechos humanos sea transversal en el caso de los ciudadanos pero también promueve un esquema de cultura de la legalidad porque nosotros tenemos una mentalidad proclive por ejemplo desde los estudios de la cultura de la legalidad se estudia qué tanto tenemos proclividad al cumplimiento de la norma qué pasa por ejemplo si nosotros estamos frente a un semáforo y volteamos a ver y no viene ningún vehículo ni está una patrulla atrás de nosotros pues nos pasamos el alto y no pasa absolutamente nada entonces esas cuestiones que tienen que ver ahí sí con el esquema de la cultura de la legalidad tienen que ser también introyectadas en el esquema social estar frente a un semáforo pues tiene que ver con el hecho de que ahí se tiene que esperar la persona para que la luz se ponga en verde independientemente de que venga o no venga nadie esa cuestión me parece que debe ser así claro que me van a decir ustedes que hay lugares donde pues es uno y uno no hay semáforos entonces pasa uno y luego pasa el otro pero eso ya son arreglos que están en el corazón de algunas comunidades de algunas sociedades pero también hay que ver cómo funciona esto en los sistemas de los usos y las costumbres donde la gente se organiza de otra manera para la prestación del servicio público y donde particularmente en Cívica plantea esquemas de reconocimiento de los grupos vulnerables y la forma de insertarlos de la mejor manera al tema de una ciudadanía mucho más plena y yo me pregunto cómo le vamos a hacer por ejemplo no pongo el caso de Oaxaca porque me puedo resbalar ustedes conocen mejor aquí pero en Chiapas por ejemplo que hay pueblos originarios y que los pueblos originarios han considerado que las mujeres no participan en política y que eso es contrario a la base constitucional que por ejemplo hoy pone en paridad de género el tema de la postulación de candidatos o el reconocimiento de los grupos vulnerables cómo le vamos a hacer a partir de la encívica y ahí es donde creo que tenemos muchos temas porque encívica también tiene una perspectiva de género tiene un esquema de atención de carácter intercultural tiene promueve un esquema de igualdad y de no discriminación tiene también un esquema de participación donde el concepto sigue siendo el mismo no es nuevo el de empoderar a los ciudadanos frente a las estructuras de gobierno y obviamente el esquema de las responsabilidades entre los partidos y los gobiernos este es un tema muy interesante porque yo he escuchado posiciones de partidos políticos que por ejemplo frente a los candidatos dicen yo no tengo responsabilidad frente a esos candidatos esos candidatos responden por sí mismos de lo que hagan en las campañas o de lo que hagan cuando son gobierno no momento los candidatos partidarios surgen de los procesos de reclutamiento de candidatos de selección interna de los propios partidos políticos a los cargos de elección popular y así sean cuotas externas hay partidos que tienen cuotas externas Mancera no es miembro del PRD de las filas del PRD es una cuota externa y ha sido un candidato impulsado por el partido de la revolución democrática así como un candidato externo porque los estatutos de ese partido permiten la posibilidad de que existan esas candidaturas externas pero el partido dice frente a esas candidaturas que no tiene responsabilidad frente a lo que hagan esos candidatos yo diría que los partidos políticos tendrían que tener una relación mucho más clara con esos candidatos y con esos gobernantes porque las plataformas de los partidos políticos son las que los candidatos externos asumen finalmente como suyas y dentro de esta cuestión que en mi opinión puede revolucionar al país dependiendo de qué tanto estemos dispuestos a firmar los convenios y a realizar entre todas las instituciones actividades vinculadas a su cumplimiento pues puede llevarnos a situaciones de una enorme deliberación y a una serie de cambios estructurales en el contexto de la organización social pero también en el medio está una promoción de una actitud distinta y de un rol distinto de los medios de comunicación porque los medios de comunicación son instancias intermedias que tienen hoy día la responsabilidad de acercarle al ciudadano la información de qué pasa en todos los órdenes de la vida social si hay promoción de la cultura pues tendrán que informarle a los ciudadanos sobre eso y hay desahogo de elecciones pues tendrán que informar sobre eso pero yo creo que para decirlo de una manera muy coloquial y muy sencilla pues esos esquemas de arreglo para que la información salga de cierta manera o para que cierta información se difunda y otra no pues ya son esquemas que no deberían de permitirse en el contexto de una determinada sociedad por supuesto que el tema de la participación de las mujeres y la no violencia con las mujeres es importante pero también la violencia contra los grupos vulnerables grupos de indígenas el tema de la discriminación cobran un papel que es muy relevante la estrategia que el instituto ha planteado no es una estrategia que sea una camisa de fuerza ni que plantee desde el ámbito central de la ciudad de México una visión unívoca que no puede ser modificada en el ámbito de las entidades federativas al contrario implica la necesidad de que existan sinergias específicas que se puedan desahogar por la vía de los convenios con otras instituciones públicas por la vía de la participación de las organizaciones de carácter social por la vía de la organización que tienen los grupos que se regulan todavía por estas normas de usos y costumbres que tiene alguna denominación técnica en las leyes aquí en el estado de Oaxaca pero que a nivel nacional ya se reconoce como el derecho indígena pero que insisto amerita un esquema de una enorme participación de todos vamos a tener a partir de ya de este año un esquema donde las elecciones se van a volver una fuente de movilización social muy importante a partir de septiembre de este año porque el proceso electoral del año 2017 2018 tiene como nunca una coincidencia con 30 entidades federativas nunca hemos tenido una elección con tanta concurrencia es elección para presidente para senadores y diputados pero también en 30 entidades federativas habrá elecciones de carácter local en 9 de ellas incluida la ciudad de México habrá elección de gobernador y en otras combinaciones de ayuntamientos y de congresos locales pero también hay otras elecciones como en el caso de Tlaxcala que se eligen las presidencias de comunidad también por la vía de una determinada boleta y en Ayariz que hay otras modalidades de listas de ERP pero también creo que es una buena oportunidad para que estos temas pudieran tener un esquema distinto de promoción del voto sí de los derechos políticos sí pero también a partir de la integración de los órganos que emergen de las elecciones del 2017 2018 pues exista un esquema donde los ciudadanos tengan mejores esquemas de control se trata de que todos vayamos en la organización de esos esquemas de revisión del cumplimiento de las actividades que les corresponden a otras instituciones de carácter público las que emergen de las elecciones sí pero también todas las demás una vez dijo un integrante de la de la iglesia que por cierto ahí este Hugo Valdemar no parece cura parece político vean ahí las entrevistas que le hicieron después de las elecciones del 2016 y le preguntan oiga la iglesia intervino en las elecciones de Aguascalientes de Durango y Chihuahua dijo bueno sí pero poquito no es la misma declaración de aquel otro que dijo sí robé pero poquito no pero lo que yo digo es que en medio de estas discusiones pues obviamente obviamente se tiene que tomar una conciencia distinta del rol que le toca a cada quien yo no sé si es restrictivo o no que los curas participen o no en política lo que sí es que la ley dice la ley vigente dice hoy día que sólo pueden participar por la vía del ejercicio del voto y que no pueden llamar a votar en favor o en contra de alguien entonces ese tema está ahí y alguna vez el propio Valdemar exigía que las autoridades electorales redujeran los costos de la democracia porque son altos y en eso yo coincido con él son altos porque tienen muchos candados que no hay en otros países del mundo pero también me parece que las instituciones religiosas pues tienen ingresos que son muy altos me van a decir es dinero privado pues sí porque son parte de las limosnas pero no sabemos cuánto recaba la basílica de Guadalupe pues el 12 de diciembre con toda la peregrinación que hay y que pues es parte de las contribuciones que los peligreses los creyentes tienen se trata de que hoy todo mundo se transparente que rinda cuentas y que se promueva un esquema ciudadano distinto en el caso de las iglesias no importa que nos excomulguen pero que nos digan cómo funcionan internamente que nos digan que hay que elegir democráticamente a los gobernantes pero también que nos digan cómo le hacen ellos para que salga humo blanco y ya luego sepamos quién es el jefe de la iglesia pero eso lo digo yo ustedes no si son creyentes mejor no le entren ahí pero sí me parece que estamos en una oportunidad de avanzar en un esquema distinto que nos permita pues encontrar esquemas distintos puntos de correlación entre los ciudadanos las autoridades de los partidos y los gobernantes debo aquí mi intervención si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario por supuesto que estará en la mejor disposición de intercambiar puntos de vista muchas gracias muchas gracias que tal consejero buenas tardes su servidor mano león al escuchar la exposición de la encívica la plantea como política pública la encívica plantea resolver el problema de la debilidad de la cultura democrática en México la proyección para materializar los resultados está para el 2023 sin embargo la elección del 2018 las demás variantes como el tema de la migración y los resultados del proceso electoral que se avecina no llevaría a un planteamiento o a un replanteamiento de la encívica gracias alguna otra pregunta alguna otra pregunta alguien más que desee hacer nuestra pregunta adelante por favor adelante muchas gracias pues gracias maestro Marco Antonio por acompañarnos en esta mañana en Oaxaca y transmitirnos su vasta información vasta conocimiento que tiene sobre el tema mi reflexión y pregunta maestro va sobre el sentido de que tanto estará respaldando esta estrategia nacional de cultura cívica a nuestra democracia en México y si efectivamente esta estrategia va en un concierto o va en un diseño más general quisiéramos ver como una estrategia nacional de la ética por ejemplo a partir de la Secretaría de Educación Pública quisiéramos ver una estrategia nacional de buena gobernanza a partir de la Secretaría de Gobernación quisiéramos ver una buena práctica de vecinos a partir de distintas instancias sin duda que la cultura cívica a la cultura ética son dos temas totalmente ligados y que tienen que ver con la democracia sin duda que la democracia representativa también es un modelo que no está dejando los mejores resultados para nuestro país la democracia directa que es una aspiración todavía de la sociedad y la consulta maestro es sobre si con esta estrategia con algunas otras que implementan otras instancias que tanta falta nos hace podemos ya arribar a una democracia deliberativa como usted también la plantea en una de las tesis y que sería importante conocer su opinión gracias gracias adelante alguna otra pregunta por acá acá por favor buenas tardes maestro mi pregunta sería cuál es la estrategia nacional en la cultura cívica en referente al área rural porque ahí es donde tenemos bastante abstencionismo hay otras no es lo mismo en la ciudad específicamente hablando aquí de Oaxaca cómo se está contemplando demográfica 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 otra pregunta más o con tres alguna otra pregunta bueno maestro yo creo que adelante maestro bueno a ver el tema del 2023 2023 está asociado a la duración que va a tener la estrategia actual hemos hecho planes en otro momento anuales luego pasamos a planes trianuales y habíamos avanzado dos veces a planes quinquenales de educación cívica y eso obligaba que cuando se concluían esos planes primero anuales luego trianuales y luego quinquenales pues había que detonar de nueva cuenta todo el proceso de diagnóstico para hacer otra vez la estrategia a mí me ha tocado dos veces coordinar la la integración de la de la estrategia esta y la la anterior que duró cinco años entonces ahora tomen ustedes en consideración que los consejeros electorales fuimos elegidos por periodos de tres seis y nueve años particularmente un grupo de mis colegas entre ellos el consejero presidente va a estar hasta el dos mil veintitrés entonces decidimos armar un plan a siete años que era lo que restaba a partir de enero de este año para que ellos pudieran avanzar con una concreción en una estrategia de largo alcance que se ha planteado para poder involucrar acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del INAI y sus correlatos en las entidades federativas de organizaciones sociales de instancias de gobierno de organizaciones sociales de presidencias municipales etcétera pero rumbo al 2018 la estrategia tiene un componente básico que tiene que ver con dejar concluido todo el aspecto de firma de convenios con las diversas instituciones pero tiene básicamente el tema de la promoción del voto para el ejercicio del voto de los electores en el proceso del 18 es decir la meta que nosotros tenemos ahora está focalizada esencialmente a la promoción de los derechos políticos y su ejercicio en las elecciones nosotros creemos que podemos alcanzar porcentajes más altos de votación y creo que el porcentaje de votación varía dependiendo de las condiciones de cada lugar ustedes vean por ejemplo quien hubiera pensado que Guerrero que el estado de Guerrero en las elecciones del 15 iba a tener un porcentaje de votación muy superior a la media nacional que fue del 47% la media nacional y ellos sobrepasaron llegaron casi al 59% de la votación en una entidad que tuvo durante casi todo el proceso electoral una serie de complicaciones con el movimiento magisterial tampoco dábamos nosotros porcentado que en el caso concreto de Oaxaca los problemas para la jornada electoral iban a ser mayores que lo que fueron en Guerrero porque aquí el bloqueo magisterial obviamente aquí pasaron cosas que la incívica no podría aceptar que es lugares donde hasta se quemaron los libros es como una antítesis ¿no? maestros quemando los libros me parece a mí un esquema que es como el psicólogo que termina suicidado imagínense un psicoanalista que se suicida pues la antítesis del psicoanálisis es justamente esa entonces yo creo que ahí habrá que focalizar y entender que esto es un programa de carácter gradual y que el enfoque está destinado a ejercicio de derechos políticos a difusión de la estrategia a suscripción de convenios en este primer periodo y que evidentemente también se tiene que ver cómo se suman esfuerzos entre órganos electorales locales y órganos de carácter nacional ¿por qué? porque ahora hay una situación rara en la regulación constitucional la educación cívica le corresponde al INE cuando hay proceso electoral y cuando no hay proceso electoral a los órganos de los estados pero ahora nunca deja de haber elecciones ya no hay periodos intermedios hay periodos intermedios en los estados sí pero a nivel nacional no no ha habido un solo año desde que se aprobó la integración del INE que fue en el 14 que no haya habido elecciones ha habido elecciones en el 15 en el 16 habrán el 17 habrán el 18 y así nos vamos a seguir hasta que se termine de uniformar el calendario que yo espero que para el 21 prácticamente ya estén resueltos sigue habiendo municipios de 4 años que eso hace que por ejemplo en Veracruz haya elecciones ahora solo para ayuntamientos hubo también algunas decisiones fuertes de los congresos locales para reducir periodos de los gobiernos y que nos han llevado pues a replantarlos ahí pero vamos a ir básicamente a promoción de derechos políticos a la cuestión de distribución de competencias con los órganos de los estados pero también vamos a ir a suscripción de convenios y de una amplia difusión de lo que está planteando esta estrategia ¿cómo está? el tema de la ética pública no es un tema menor es un tema que atraviesa por muchas consideraciones hay una pregunta que se le hizo en alguna encuesta que no recuerdo ahora cuál fue pero la pregunta sí la recuerdo perfectamente que le preguntaban a los ciudadanos qué opinaban respecto a si los servidores públicos si hacen bien o mal los servidores públicos en robarse el dinero público ¿no? y entonces hubo un bloque de ciudadanos que dijo que estaba bien siempre y cuando también ayudarán al pueblo ¿no? o sea no importa que se valgan su cargo público el asunto es que ayuden al pueblo ¿no? entonces yo creo que lo que nos está indicando esa respuesta es que pareciera que el tema del uso abusivo del cargo público es consustancial a la normalidad de las sociedades que tenemos y un presidente municipal se voló lo que ingresó por la vía del registro civil municipal ah pues no pasa nada porque es normal ¿no? o si el cabildo decidió que van a tener salarios altos imagínense antes de las leyes estas que establecieron el salario máximo hubo ayuntamientos de zonas muy pobres del país que habían aprobado salarios muy elevados de los funcionarios del respectivo ayuntamiento entonces me parece ahí que es una situación donde la estrategia tiene que abonarle a favor de la democracia mexicana es decir por supuesto que el hecho de que el servidor público desvíe o abuse si no desvía recursos públicos pero que abuse del cargo no es lo deseable aunque sea poquito esa parte no le toca a un servidor público al servidor público lo que le toca es cumplir la responsabilidad para la cual fue colocado en esa cuestión y no le toca abusar ni poquito ni mucho del servicio público pero donde trabaja en cívica o va a trabajar en cívica en generar la conciencia de que esto tiene que ser así y que lo otro aún y cuando es parte de una normalidad hoy día tiene que ser una normalidad que se modifique y se convierta en una cosa distinta la democracia representativa tiene un punto de crisis porque es el esquema que nosotros nos hemos dado para poder ejercer justamente un esquema de organización política que no podemos hacer de manera directa no podríamos hacerlo como en la vieja polis griega que todo mundo los que tenían derecho a opinar en política mujeres y esclavos no acuerden desde ese momento se reunían en la plaza pública y discutían los asuntos públicos hoy hay muchos estudios de teoría política que dicen y de sociología que indican claramente que el tamaño la magnitud de las sociedades no permite que todos los ciudadanos de manera directa participen ahí la única manera directa de participar es a la hora de elegir a los representantes estos son representantes de núcleos de población mucho más amplios claro que traemos también una discusión muy fuerte respecto a si la representación que tenemos hoy día es la correcta por ejemplo si las cámaras de senadores y diputados en el ámbito federal deben tener 200 diputados de RP o deben tener los 32 de RP pero también tenemos una discusión que me parece a mí todavía mucho más importante particularmente en la cámara de senadores porque la pregunta es ¿es correcto que la primera fórmula del partido estoy hablando de un sistema electoral mixto con preponderante mayoritario como el nuestro? Tenemos elecciones por el principio de mayoría relativa donde se eligen 300 diputados o se eligen a 64 senadores ¿por qué 32 senadores tendrían que ser la primera fórmula del partido que perdió? Aunque sea la primera minoría a título de que tendría que haber un senador que emerja de estos espero que no haya ninguno por aquí pero a título de que tendría que haber un senador que representa a la segunda fuerza esa ya no es una representación en mi opinión ni ciudadana ni republicana esa es una representación estrictamente partidaria ah pero aparte está la lista de los 32 ahora la propuesta habla de reducir la lista de los 32 senadores y quien de los diputados de representación dijo Enrique Ochoa hace unos días que eso significaría un ahorro de 2 mil millones anuales yo no sé si eso cuesta en los los diputados y los senadores de ERP pero lo que sí sé es que es muchísimo dinero que si eso es cierto pues una cantidad de recursos muy amplia que puede ser utilizada para otro tipo de cuestiones así que la democracia representativa tiene crisis en la medida que los partidos políticos no han logrado digamos actualizar los esquemas de representación los partidos son finalmente instancias intermedias entre el gobierno y los ciudadanos y son mecanismos de canalización de la demanda social eso hay que entenderlo así y son obviamente esquemas insisto de representación y bueno y cumplen un papel también fundamental los partidos en un esquema social que es el de la politización de los ciudadanos y no son los partidos los que politizan o capacitan políticamente a los ciudadanos quien una discusión muy interesante hace poco en un concurso de debate político ahora el INE organiza concurso de debate cuando salieron ya los ganadores del concurso de debate decían los partidos políticos en el seno de la comisión de capacitación del INE y ustedes que van a hacer con los jóvenes destacados que ganan el debate político no le dije pues quien lo tiene que hacer son ustedes nosotros los detectamos pero son jóvenes de debate político que pueden ser líderes que pueden ser en un futuro candidatos a cargos de elección popular yo no estoy haciendo un concurso para elegir burócratas para eso está el servicio profesional electoral no estos son jóvenes que saben debatir en política entonces yo le pregunto a usted que van a hacer los partidos con ellos ya están aquí porque nos imputaban la responsabilidad de utilizar ese talento lo cual me parece que es correcto si se hace un concurso de debate un concurso de oratoria un concurso de ensayo político y se detectan jóvenes valores pues deben tener algunos espacios esto era como la política del CREA hace muchos años las convocatorias para los concursos de periodismo de ensayo político de declamación decían para detectar jóvenes talentos e insertarlos en la administración pública yo gané el concurso de ensayo político con el 86 y pues en ese momento yo no tenía ninguna opción más que esa así que fui y les dije pues aquí dice que para insertarlos a la administración pública yo ya gané a hacer que sigue y bueno yo creo que me vieron demasiado aventado y me dieron una placita en el CREA pero aquí hay un tema que me parece que es importante el esquema de representación hoy día si tiene una crisis pero tiene múltiples explicaciones yo creo que en cívica sí plantea fundamentalmente la construcción de una democracia mucho más deliberativa y no creo que el esquema de la deliberación esté sujeto a sólo lo que digan los diputados o lo que digan los senadores por qué tomar una decisión para impulsar una ley y no otra por qué el diseño de una política pública y no otra ahora si hay un diseño de una política pública la política pública es vamos a decirlo una expresión coloquial es un programa de gobierno siendo un programa de gobierno tiene que tener una explicación de su origen de su diseño de su implementación política pública que no tiene una etapa de diseño que no tiene una etapa de implementación y una etapa de evaluación y agregaría una etapa de rendición de cuentas pues deja de ser una política de gobierno una política pública eficaz un programa de gobierno eficaz sí creo que debe ser un esquema deliberativo mucho más amplio y aquí por ejemplo las autoridades electorales tendríamos que explicar por qué tomamos ciertas decisiones en materia del arbitraje por ejemplo por qué bajan el spot de López Obrador o por qué no lo bajan o por qué bajan el spot de Moreno Valle o por qué el tribunal dijo que no era legal bajarlo hay que explicar esas cosas como también los partidos tienen que explicar por qué eligen bajo esos mecanismos a los candidatos y a los dirigentes de los partidos el tema de la transparencia en el caso de los partidos y de los sindicatos y ojo de las universidades duró muchísimo para implementarse apenas en las últimas modificaciones constitucionales y legales en el caso de los partidos lo entiendo pero y de los sindicatos porque son actores que oponen enormes resistencias y los partidos particularmente tienen a los grupos parlamentarios pero en el caso de las universidades es increíble que el tema de transparencia sea muy reciente en las universidades particularmente en las universidades que manejan recursos de carácter público sí creo que nos podemos acercar y creo que el tema de pues yo diría de tipo étnico de tipo de las diferencias culturales de los grupos atraviesa por otros temas porque pues hay que empezar por esquemas de ampliación de información de difusión de información lo voy a decir con mucho cuidado pero también de capacitación entonces creo que en Cívica sólo tiene una posibilidad con este tipo de públicos si parte de un esquema de capacitación y entonces me recuerda una anécdota del proceso electoral del 91 cuando se inventó la integración de mesas directivas de casillas por vía de la insaculación insaculación dice o sea significa sacar de un saco o sea es una expresión que tiene que ver con el sorteo con el azar ¿no? pero en Guanajuato por ejemplo salió una vez una caricatura donde una señora que iba a ser funcionaria de mesa directiva de casilla va y le dice a su esposo es que resulté insaculada y el esposo le dice que resultaste que parte un poco de la picardía mexicana ¿no? pero pero en el caso concreto de pueblos originarios Oaxaca Chiapas y demás pues evidentemente están usos y costumbres que están muy arraigados aquí hay casos muy significativos de lo que ha sido la lucha para que las mujeres puedan ocupar responsabilidades públicas y Chiapas me parece que también por eso creo que son temas que atraviesan por una lógica distinta ya se mencioné tengo el gusto de entregarle este libro este libro resulta de un trabajo académico que realiza aquí el maestro Gustavo con el licenciado Arón y parte de los datos de la del informe del informe país y lo segregan para tomar exactamente hacer un comparativo de Oaxaca región sur Oaxaca en relación con nivel nacional me parece que es un estudio muy interesante incluso fue presentado y analizado por ponentes que tuvimos la semana pasada aquí con nosotros y es para usted maestro y el licenciado Arón que también está ya en las filas por favor licenciado y no sé si hay alguna otra pregunta si no hay otra pregunta entonces seguimos en lo procedente maestro le van a entregar un reconocimiento la consejera Elizabeth para hacer llegar su reconocimiento por la participación que ha tenido con nosotros adelante consejera en el marco de los 25 años del Instituto Estatal Electoral y de Participación de Adana pues hacemos este reconocimiento al maestro Marco Antonio Baños Martínez por su excelente ponencia muchísimas gracias maestro consejera pues gracias y felicidades al Instituto que cumple 25 años y que como te ha señalado pues ha hecho bien las cosas y las sigue haciendo mejor muchas gracias muchas gracias maestro Marco Antonio Baños muchísimas gracias por aceptar hoy estar aquí con nosotros yo con el permiso de todos ustedes le quisiera pedir a mis colegas consejeros electorales y a nuestro amigo si puede por favor acompañarnos aquí en frente para que pedirte maestro Baños si fueses tan amable como sabes el día de hoy llegamos al fin de esta serie de actividades que nos dimos a la tarea de organizar aquí en el Instituto para conmemorar los 25 años de creación de esta institución entonces quisiera yo pedirte el favor si fueses tan amable que nos hagas el honor de clausurar formalmente los trabajos que hemos organizado bueno pues si es la verdad un honor para mí poder dirigirme a ustedes en este último acto de conmemoración del 25 aniversario de una institución que como ha ocurrido en todo el país ha atravesado por diversos momentos que ha tenido que actuar de acuerdo a las condiciones del momento en el cual se integró con otro tipo de consejeros de funcionarios que se comprometieron para hacer las elecciones de la mejor manera posible aquí en el estado de Oaxaca y creo que ahora en el marco de un modelo distinto donde hay una institución de carácter nacional que establece una sinergia de trabajo con las autoridades electorales de los propios estados hay un grupo de consejeros y consejeras muy destacado lo quiero decir tenemos un amplio reconocimiento en el instituto nacional electoral por el trabajo de los consejeros y las consejeras aquí en el estado de Oaxaca y estoy además absolutamente seguro que de acuerdo a este nuevo momento también han sabido leer las condiciones del momento histórico que vive el país y en consecuencia estar trabajando en función de ello y creo que hay un mérito muy importante que habla justo de la ética con la que se ha trabajado aquí y que tiene que ver con un reconocimiento de lo hecho ya por el instituto rescatar anécdotas antecedentes testimonios de lo que ha sido el trabajo electoral en 25 años en el estado de Oaxaca por esta institución me parece muy loable digno de ser reconocido y estoy seguro que particularmente ustedes en este nuevo periodo le darán a Oaxaca condiciones adecuadas para que sus elecciones se hagan en condiciones de legalidad de imparcialidad y de legitimidad así que enhorabuena muchas felicidades y siendo las 12 horas con 50 minutos del día 28 de febrero de 2017 declaro formalmente concluidos estas actividades conmemorativas del 25 aniversario y espero tener la oportunidad de verlos en aniversarios que sean muchos más en el futuro así que felicidades a todos gracias